Sí, vamos a ser un poco reiterativos, todos los años hacemos las mismas recomendaciones, pero nunca está de más recordar que cuando empieza esta temporada, mayor consumo de gas, mayor consumo de combustión dentro de los hogares, y bueno, ahí se producen las posibilidades de accidentes, que es lo que tenemos que tratar de evitar. En primer término, siempre hacer la aclaración de los dos tipos de problemas que podemos llegar a tener, que es las pérdidas, pequeñas pérdidas, pequeñas fugas de gas combustible, pero que es fácilmente detectable por el olor que se nota en el ambiente, y que por supuesto, inmediatamente hay que tratar de cerrar la llave de gas, y consultar con alguna persona idónea en el tema. Y el otro tema peligroso es el tema de emanaciones de monóxido de carbono. Como decimos siempre, toda combustión, todo combustible que se combustiona, produce vapor de agua y monóxido de carbono, que es ese gas tan peligroso que ha producido tantos lamentables accidentes, a través de los tiempos. Por eso, mayor consumo, mayor emanaciones de monóxido de carbono, sobre todo si las llamas que produce esas combustiones no son de todo correctas, lo cual lo vamos a notar por el color de la llama. Siempre lo importante es que la llama sea bien celeste, bien transparente, que no tenga puntas amarillas, coloradas, anaranjadas, que eso nos determina que no es una correcta combustión, y que por lo tanto hay una emanación aumentada, digamos, se incrementa la emanación de monóxido de carbono. Tener en cuenta primordialmente, cuando somos usuarios de gas natural, tener correctamente despejadas todas las rejillas de ventilación, que estén limpias, que no estén obstruidas, para que haya un buen ingreso de oxígeno al ambiente, y que se pueda ir el monóxido de carbono. En el caso del gas envasado, que normalmente no tienen las rejillas de ventilación en los domicilios, siempre que tengamos algún elemento, algún electrodoméstico en combustión con combustión, tener en cuenta de tener bien ventilado el ambiente, alguna ventana un poquito abierta, alguna puerta un poco abierta, de manera que no se nos vaya acumulando el monóxido de carbono, y el ambiente no se vaya quedando con deficiencia de cantidad de oxígeno, que es el problema. A tener en cuenta, aquí en la ciudad hace prácticamente 12, 14, yo creo que en el 2005, 2006, que tenemos gas natural. La mayoría de los calefactores tienen esa cantidad de años. Hay que controlar porque, digamos, por fatiga de material, después de todos esos años de uso, es probable que pueda haber algunas fisuras, sobre todo en los calefactores de tiro balanceado, que son los que están en dormitorios, en baños, en antebaños, alguna fisura que nos esté dejando monóxido de carbono en el ambiente. Lo mismo que los conductos de salida de gases, hacerlos controlar de que estén en perfectas condiciones, de manera que el ingreso de oxígeno sea correcto, y la salida de los gases de combustión también. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, la mayoría de las personas y de las casas hace un año que no se prenden estos calefactores, que no son utilizados, porque estamos empezando a vivir los primeros fríos del año. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de prender un calefactor? Bueno, primordialmente tener en cuenta, ver cuándo se hizo el último control, la última limpieza, digamos. Todo lo que sea calefactores sin salida al exterior, suelen acumular tela de araña, pelusa, del mismo ambiente, polvillo, y eso es lo que afecta después a la buena combustión. O sea, las entradas de aire que necesita la combustión para ser correcta, están obstruidas, entonces hay que hacer una buena limpieza, un buen control, y en cuanto a los que tienen salida al exterior, ver que estén bien despejados, las chimeneas, digamos, la salida de gases, que no tengan obstruidas, con tela araña, que normalmente es lo que más afecta, o pelusa, o cualquier otro tipo de obstrucción que puedan tener tanto la entrada de oxígeno como la salida de gases. Hay que tener en cuenta también que, bueno, las personas que tienen gas natural, sobre todo las cocinas de cocinar también están conectadas, se usan durante todo el año. ¿Cuánto habría que hacerle a este electrodoméstico algún servicio o algún control? Y mirá, todo lo que ya te digo, todo lo que sea artefacto a gas, es un control que hay que hacerle, digamos, a los calefactores normalmente todos los años, porque ya, viste, como no se usan, como vos decías, durante todo el verano, es muy probable que algún control haya que hacerle alguna limpieza, algún ajuste, y el resto de los artefactos, primordialmente fijarse que tenga buena combustión, tanto calefactores como cocinas, hornos, calefones, que los calefones tienen mucho consumo y por lo tanto mucha emanación de monóxido, eso periódicamente hay que prestarle atención y ante cualquier duda, sí consultar a algún personal idóneo que lo revise, lo limpie, le haga los ajustes necesarios, ¿no? Exactamente. Hablando de consumo, cuando empezamos a tener gas natural aquí en nuestra ciudad, y hasta hace pocos años atrás, si no es el año pasado o el anterior, las boletas de gas eran muy pequeñas, entonces nadie tenía reparo en el consumo de gas natural porque era un servicio bastante económico por la cantidad de calefactores o cocinas o productos que teníamos conectados a esta red de gas. Hoy en día ya no es así, el gas ha tenido un notable incremento en estos últimos años y la preocupación de muchas personas es, bueno, ¿cómo hago controlar para que no me venga la boleta tan alta? Sí, exacto. Bueno, un poco el tema radica que es algo que la gente consulta mucho, es, digamos, la política de precios de litoral gas, que es el concesionario que nos provee de gas en esta zona, es que a mayor consumo, mayor costo, al revés de lo que se podría pensar de que uno al tener mayor consumo por ahí se reduce el costo. En el caso del gas es totalmente distinto, totalmente al revés, inverso. A mayor consumo, mayor costo, tanto en el cargo fijo, que es el que figura en la factura, como en el costo del metro cúbico que consumimos. Para ese costo, digamos, litoral gas, toma en cuenta una categorización, o sea, cada cliente tiene una categoría determinada. ¿Qué es lo que determina esa categoría? El consumo del último año. Si cualquiera de los clientes se fija en una factura de gas, de litoral gas, va a notar que ahí figura en unos cuadritos la evolución del consumo del último año. Es decir, el consumo de los últimos seis bimestres. Sumando esos seis últimos bimestres nos va a dar el consumo anual. De acuerdo a la cantidad que hayamos consumido ese último año, es el que nos determina el costo fijo y el costo del metro cúbico que hayamos consumido. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese año consumimos por un, decirte una cantidad, a mil, mil doscientos, mil quinientos, a mayor consumo, mayor costo del cargo fijo, mayor costo del metro cúbico. Entonces, un poco lo que hay que tener en cuenta, digamos, ya hablando del tema salud, para no enfermarnos cuando nos llegue la factura, cuando no la podamos pagar. Exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos meses que son los de mayor consumo, los del invierno, son los que en definitiva más van a influir en el consumo anual. Es decir, que no solo van a influir en lo que yo voy a tener que pagar en la factura de estos bimestres de mayor consumo, sino que eso me va a aumentar el consumo anual y puede ser que me aumente la categoría. Lo que va a llevar a que yo voy a pagar durante todo el año un mayor gasto fijo y un mayor costo por metro cúbico de las consumidas. Por eso lo importante entonces es controlar el consumo ahora, si bien lo necesitamos que sea medido y que no sea en extremo cuando no estamos en casa pagar los calefactores y lo mismo con los termotanques o los calefones. Sí, ocurre a la inversa, por ejemplo, pero lo mismo que ocurre en el verano con los temas del aire acondicionado. Exactamente. En el verano no es necesario tener un ambiente donde tengamos que andar abrigados para no sufrir frío. Ahora en invierno no es necesario que tampoco tengamos un ambiente tan calefaccionado de manera que andemos en remeras. ¿Por qué? Porque también después eso puede afectarnos que si tenemos que salir por alguna cuestión a la calle el cambio de temperatura es muy acentuado y entonces nos enfermamos, terminamos enfermando. O sea, la cuestión es tener un ambiente agradable, no sufrir frío pero tampoco excedernos en el consumo de la calefacción digamos del ambiente para digamos tratar de achicar lo máximo posible el consumo pero bueno siempre dentro de poder pasar un invierno no tan crudo. No tan crudo. No sufrir tan frío. La última le consulto. ¿La gente en estos últimos años ha tomado conciencia? ¿Nota que tiene más resguardo y que tiene más cuidado a la hora de tratar con estos electrodomésticos o por ahí cuesta por más que todos los años hacen notas y se trata de difundir los cuidados a tener en cuenta por ahí hay una cierta resistencia? Sí, evidentemente surte efecto la recomendación la gente por ahí que llegó el frío prendió el calefactor ni se acordó de los cuidados al recordárselo nunca está de más. De todas maneras lamentablemente por ahí lo que más mueve a la gente a tener un poco más de cuidado es cuando ocurre algún accidente. Lamentablemente más de una vez tiene que ocurrir algo para que la gente diga uy, mira lo que pasó voy a tener que ponerme en condiciones los artefactos. Que no es lo ideal. Claro, no es lo ideal.